Música Testimonios sobre mi plantación de cacao Antes yo era un agricultor convencionalista Un agricultor que me gustaba utilizar los abonos químicos Hasta la fecha del mes pasado todavía era químico Pero en sí estoy acostumbrándome a ser un agricultor orgánico El año pasado utilicé todo lo que fue químicos Cuando usted abona tu cacao en un año te puede producir 200 kilos A mí me produció 200 kilos en un año abonando con abonos químicos Pero este año ya lo que no he abonado he conseguido 250 kilos Porque en sí yo estoy utilizando abonos orgánicos Los abonos orgánicos no desnutren a las plantas No le exigen, no le sobrecargan Por eso yo les recomiendo que utilicen lo que es abonos orgánicos Y no más convencional ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video